¿Qué es la casa real noruega? Una chica playboy llega a la casa real noruega de mano del hijo de Mete Marit. La casa real noruega no ha tenido más remedio que comulgar con ruedas de molino tras la última decisión del hijo de Mete Marit, 44 años. La publicación Seogor ha sido la encargada de lanzar la exclusiva de que Marius Borg, 21, el primogénito de la princesa noruega fruto de su primer matrimonio con Morten Borg, mantiene una relación con Julián Smetkesta, 22, una espectacular modelo que ha hecho suspiritos como chica playboy. Adictos a las redes sociales, las pruebas del evidente romance las han regalado, de nuevo, vía Instagram. La prensa noruega puso sus ojos en Julián y cuando la joven publicó unas fotos la pasada Navidad en las que salían retratos colgados en las paredes del palacio de Sacagún. La residencia oficial de los príncipes Mete Marit y Acon Magnus de Noruega, 44, en Oslo. Hasta donde sabíamos, Marius vivía en la costa oeste de los Estados Unidos cursando estudios de economía en una prestigiosa universidad californiana. No obstante, su obsesión es la moda, afición que comparte con su chica desde un perfil muy diferente. Sin terminar sus estudios universitarios y agarrándose a su gran pasión, Borg trasladó su vida hasta Milán para especializarse en diseño. Según la mencionada publicación, la pareja comparte piso desde diciembre en Londres, ciudad en la que la pareja está afincada tal y como reza en sus redes sociales, Noruega instalada en Londres, expresa la bio de Julián. El seguimiento de Seogor con la figura de Marius Borges es real, y nunca mejor dicho. El pasado verano publicaban en exclusiva la ruptura con la que era su primera novia, Linelena Nilsen. Siguiendo el ejemplo contrario a la Casa Real Española, la institución noruega ha difundido un comunicado en el que tildan de lamentable la forma en la que han presentado a la nueva novia de Marius Borges, a la que señalan como una mujer inteligente y trabajadora. Marius Borges ha expresado en varias ocasiones que no quiere que los medios cubran su vida privada y agradece que la mayor parte de la prensa noruega lo haya respetado, concluye el escrito oficial del Palacio. Tanto es así que, su madre, Mete Marit, cuando su primer hijo cumplió 20 años, emitió una carta pública instando a que la prensa dejase de persiguir a su hijo ya que él no forma parte de la familia real, y que, por tanto, prefiere no ser objeto de interés. ¡Gracias!